Más que ser valiente, decirte que con él estoy mejor, él me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le da sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan fuerte, tan esfuerzo para amar Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que continúo despierta, que no tengo más paciencia que inventar Confumo en salsa a las mujeres hoy Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Te lo compreso No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso Qué ganas de no verte nunca más, de ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le da sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan fuerte, tan impuesto para amar Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más 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 Qué ganas de no verte aunque me muera ¡Suscríbete al canal!